Yo, Merestay, Loren, Niño Calavera, Barcelona, Yeah, Lebuque, Soma, 2008, Dente Puce la Barcelona, Yeah, Cero suficiente para mantenerse a flote, Yeah, Hijos de puta, Pasa ahí, Yo, Hijos de puta. Sabes que estoy a tope, otros pillan de rebote, Tendrán que remar fuerte, Para mantenerse a flote, Yo, Legenda, Juan, Dijote, Mucho cuidado cuando explote, Puedes atar a cascotes, Que les apete en el bigote, Hazlo que te rote, Y que no te importe, Darte el lote entre lingotes, Lo empapado en chapapote, Chavalote, Tú te lo firmas con su escote, Pero solo será tu vida con el que se haga los pavotes. Puedes hablar mierda, yo lo espero de tu cuerda, La que ayer estuvo con él y mañana estaré en venta, Yo si Merestay me canse de estar entre tantos, Tonto yo lo siento si me canse comercio sordo, Si tengo que destacar, destacar entre tus cascos, Bebiendo comedia, Bromo, Lebuque, Menestay, Primer tomo, Loren te deja como un cromo, Escuchas luz y sombra, Mira, somos lo que somos, Cuantas veces he ido el salsa rosa por mi city de mí, Ahora críticame porque no vale la pena este MC, Si cada uno por ahí que no vale una mierda, Yo lo único que veo es una mierda de panorama, Levanto de la cama, Ya recibidos como drama, Intento crear mi burbuja con mis sabanas, Puedes creer lo que recibas y a lo que coseches, Ahora hijo de puta, Sinceramente tú te lo mereces, Yo no quiero ni un abrazo ya, Me conformo con reventar tus cascos con esta bomba, Mierda pa' tu conga, Buen saludo pa' tu sorda, Lorenzo mal merece tenerle, Buque ya es gorda, Moons controla el rec, Darme al stop si podéis, Si suena guapo os jodéis, Si me prefieren mordéis, No podéis conformaros con nada de lo que tenéis, El odiado de Pucel a ociosos pues está a comer, Caricia al cantarilla de delicias hermano, Estrella, Difícil, Pelan con la mano, Un paliente juda su normal es gilipo, Ya entiendes que por batallas jugadas son experiencias ganadas, Sabes que estoy a tope, Otros pillan de rebote, Tendrán que remar fuerte, Para mantenerse a flote, Yo leyenda, Juan Quijote, Mucho cuidado cuando explote, Puede saltar a cascote, Es que eres papete en el bigote, Haz lo que te rote, Y que no te importe, Date el lote entre lingotes, Tu empapado, Echa papote, Chavalote, Tú te lo flipas con su escote, Pero solo será tu mirada, Con el que se haga lo pa' tu. Quiero ser más bien sintéticas, Una atlética métrica, Estrambótica, Mira marica, Mi marca está pletórica, Si esto te perjudica, pica, Ataca y critica, Por una vez en tu vida rectifica, Aunque eso no quita que tengas más mala cara que los pollos del frica, Masticame si puedes, Difícil tarea digerirme, Aún más difícil todavía dirigirme, De nuevo vuelvo a convertirme en el niño calavera, Un tiera fuera de serie que ya no sonríe, Y apenas tiene contacto con aquellos colegas que son el fiel, Versocio, Veo el vaso medio vacío, El otro medio ya me lo he bebido, Y solo nos queda el delirio después de fumarme, Unir y trincarme toda la botella del ario, Estoy embobado, mirando el acuario, Pensando que ellos solo son inquilinos del rap, Y yo el propietario mongo, Lo que está guanteando, Flash, Se llama mongo, Tranquilo, no vengo a tocarte la polla, Porque sé que eres eyaculador precoz, Ya, se te pasó el arroz, Y tuve que pedir pizza, Para nada me creo que soy Dios, Aunque todo lo que digo va a misa, Mismamente es mi lengua y tiene prisa, Por pisar tu prosa y todas tus visas, Echas trizas, pero donde va, Si es el objeto de que todo se le da risa, Casi tanto como tus biches, Te voy a desnudar y dejar en bomba en todo el centro de sitches, Y ya está, Pa' que calentarnos los cascos, Soy el astro narco del rapazco, Me desplazo por mil quini y más los gastos, Viene siendo hora de que saquéis los polvos talco, Pues un mono me acompaña sobre el hombro como el marco, Pero un jarco, Sabes que estoy a tope, Otros pillan de rebote, Tendrán que remar fuerte, Para mantener chapote, Yo le llena a Juan y jode, Mucho cuidado cuando explote, Puedes saltar angascotes, Que los apete en el bigote, Hazlo bien derrote y que no te importe, Darte el lote entre lingotes, Lo empapado hecho pa' poder, Chavalute, tú de los clima con su escote, Pero solo será tu mirada con el que se hagan los pajotes. ¡Gracias!